La vida nos trae colores, colores de amaneceres Y el color que más me gusta, es el de tu piel que haré Morena color de clavo, color de clavo canela Si quieres querer a otro, espera que yo no vea Roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá La vida nos trae colores, colores de amaneceres Y el color que más me gusta, es el de tu piel que haré Roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calla Te veo y te siento aun si a mi lado no estás Porque estás clavada dentro de mí sin imaginar Necesito de tus besos, de tus caricias No te apartes nunca porque en mi sueño vigilas Eres la luz que yo quiero, sin ti no veo Mamá, yo te busco y me desvelo en la oscuridad Mamá, la vida si no es contigo, no viviría Mamá, sería para mí un castigo que tú no hay de más Mi madre me decía arroz cuando se ponía a llorar Arroz cuando se ponía a cantar Arroz, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró, mamá, roró Te veo y te siento aun si a mi lado no estás Porque estás clavada dentro de mí sin imaginar Necesito de tus besos, de tus caricias No te apartes nunca porque en mi sueño vigilas Eres la luz que yo quiero, sin ti no veo Mamá, yo te busco y me desvelo en la oscuridad Mamá, la vida si no es contigo, no viviría Mamá, sería para mí un castigo que tú no hay de más Mamá, roró, 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 mamá, r Acompáñame usted con ese corotón. Acuérdate de esa razón especial, que está en tu casa en el cielo, pero sobre todo en tu corazón. Gracias